¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar realizando una pasta hojaldrada. Vamos a ver cómo con muy pocos ingredientes y una excelente técnica podemos obtener una pasta que nos va a servir mucho para panadería dulce y también para salada. Podemos hacer con ella muchísimos bocadillos y demás preparaciones que seguro les va a encantar. Vamos a ver los ingredientes que ocuparemos. En esta ocasión tengo aquí 500 gramos de harina de trigo de la normal. Tengo acá mantequilla. Es importante esta mantequilla debe de estar muy fría. Vamos a tener aquí 300 gramos. Vamos a ocupar también media cucharadita de sal fina. Y por acá tengo más mantequilla, solo que esta va a ser para incorporarla a nuestra masa. En esta ocasión aquí tenemos 70 gramos. Y vamos a ocupar también cantidad suficiente de agua que tiene que estar muy fría. Es por eso que aquí le he puesto unos chelos para que se mantenga helada. Vamos a utilizar aproximadamente una media taza, pero ahí vamos a ir viendo según cómo lo vaya requiriendo la masa. Vamos con el procedimiento. El primer paso va a ser colocar en nuestro bowl nuestra harina, pero tiene que estar muy bien cernida para evitar que tenga grumos. Y también vamos a añadir aquí nuestra sal. Vamos a integrarlas muy bien y vamos a formar un cuenco, un volcancito. Aquí también vamos a añadir un poco del agua que nos pide nuestra receta. Y es momento de comenzar con el amasado. Una vez que ya hayamos incorporado la mitad de cantidad de agua, vamos a empezar a colocar la mantequilla en el centro. Estos son los 70 gramos. Y mezclamos. Ya que hayamos incorporado muy bien la mantequilla, vamos a notar que nuestra masa todavía está muy seca. Es momento entonces de incorporar un poco más del agua. Y mezclamos. Ya que nuestra masa se ha despegado de las paredes del bowl, vamos a retirarla y vamos a darle una amasada sobre la mesa. Vamos entonces solamente a tratar de integrarla toda muy bien y de ir formando una bola. En este punto nuestra masa ya debe de estar suave. Ya que la tengamos lista, vamos a colocarla en un bowl. Y vamos a dejar que descanse aproximadamente unos 30-40 minutos en el refrigerador, solo que hay que taparla muy bien para evitar que se reseque. Mientras nuestra masa está reposando, vamos a empezar a trabajar con la mantequilla. Para ello voy a colocar aquí un poco de plástico firme sobre mi mesa. Ahora vamos a sacar nuestra mantequilla, que son los 300 gramos del refrigerador. Recuerden, debe de estar muy muy fría esta mantequilla. Y vamos, bueno en este caso yo la tengo aquí como un cuadrado y es lo que nos produzcamos, formar como un rectángulo. Voy a partirla por la mitad para que para mí sea más fácil hacer. Y las voy a colocar en mi plástico, tratando de juntarlos muy bien. Voy a colocar ahora más plástico por encima. Y con ayuda de mi rodillo voy a empezar a estirarla suavemente hasta formar un rectángulo. Estiramos con nuestro rodillo y con ayuda de nuestro plástico vamos a ir dándole la forma de este rectángulo. Con mucho cuidado para evitar que no queden unos pedazos más gruesos y otros más delgados, que sea un rectángulo muy parejo. Y ya que lo tengamos así, vamos a sellarlo muy bien con el resto de plástico que nos sobró. Este proceso también lo podemos hacer encima de unos papeles encerados. Y ya este paquetito nos lo vamos a llevar al congelador a esperar a que endurezca muy bien y también esperar a que nuestra masa esté completamente lista. Transcurrido el tiempo, nuestra masa ya habrá reposado lo suficiente. Vamos a retirarle el plástico y vamos a sacarla del bowl. Vamos a espolvorear nuestra mesa con harina. Colocamos en el centro nuestra masa, un poco más de harina. Y vamos a utilizar nuestro cuchillo para realizar una cruz en el centro de nuestra masa. Vamos a empezar a aplanar poco a poco nuestra masa. Y ahora es momento de colocarla como si fuera una X. Y vamos a tomar nuestro rodillo y comenzaremos a estirar nuestra masa suavemente del centro hacia afuera, tratando de dejar la parte del centro un poquito más gruesa. Y así lo haremos con todos los extremos de nuestra masa. Vamos a ir rotando nuestra masa y vamos a ir estirando hasta que quede muy delgado. Cuando ya lo tengamos lo suficientemente ancho para cubrir nuestro rectángulo de mantequilla, traemos entonces nuestra placa de mantequilla, que ya estuvo en el refrigerador, y vamos a retirar el plástico con mucho cuidado. Y lo vamos a colocar encima de nuestra cruz de masa, en esta posición. Y ahora vamos a tomar uno de los extremos y lo vamos a llevar hacia el centro, tratando de estirar un poco, para cubrir toda nuestra mantequilla y formar como una especie de paquete. Y lo mismo vamos a hacer con estos lados, vamos a estirar muy bien. Y la razón por la cual dejamos el centro más grueso es porque al momento de que estamos haciendo nuestros movimientos, queda un excedente de masa aquí, así que al momento que estiremos esto va a quedar parejo. Hay que tener mucho cuidado y asegurarnos de que el bloque de mantequilla quede bien cubierto, es por eso que también vamos a tener mucho cuidado en las orillas. Por el otro lado, nuestro paquete de masa quedará así. Vamos a llevarlo a reposar unos 10 minutos en el refrigerador. Es importante cubrirlo con el mismo plástico film para evitar que se reseque nuestra masa. Transcurrido el tiempo, vamos a sacar nuestro paquete de masa y vamos a comenzar a retirarle el plástico. Vamos a esporar un poco de harina y como pueden ver aquí está nuestra masa, como la dejamos con los dobleces que teníamos de izquierda y de derecha. Lo que vamos a hacer en este punto es girarla para que viendo hacia nosotros quede de manera vertical y vamos a comenzar a hacer el primer laminado o la primera vuelta. Para ello ponemos un poco de harina en nuestro rodillo y vamos a empezar a estirarla. Solamente en estos movimientos, de arriba hacia abajo. He cambiado de rodillo ya que vamos a necesitar uno más grande para los siguientes pasos. Voy a ir estirando siempre tratando de mantener esta forma de rectángulo que sea muy derecha. Vamos a irla modelando con ayuda de nuestras manos, tratando de no manipular mucho la masa, ya que es una masa que con el calor se tiende a deshacer. Entonces vamos a ir estirando hasta lograr que esté más o menos lo doble o lo triple del rectángulo original. Si le llega a quedar una burbuja de aire es importante que con una aguja la ponchemos y tratemos de sacar ese aire. Lo que es muy muy importante en este tipo de masas es que nuestra mantequilla no se salga. Entonces siempre cuidando mucho eso y seguimos estirando. Hay que tratar de que siempre quede de manera pareja, o sea que no sea un poco más gordo de aquí y más flaco de acá. Hay que tratar de ir haciéndolo parejito. Ya que tengamos nuestra masa en este punto, vamos a hacer un doblez en tres. Entonces nosotros vamos a ir tratando de medir para que nos quede tres pedazos. Y lo que vamos a hacer es girarlo nuevamente para que la parte vertical quede viendo hacia nosotros. Si nuestra masa todavía está fría y tiene buena consistencia, podemos seguir haciendo la siguiente vuelta. Pero lo más recomendable es dejarla reposar un poquito, cinco minutos en refrigeración bien tapada. Transcurrido nuestro tiempo, vamos a volver a sacarla del refrigerador y le retiramos nuestro plástico. La colocamos como la habíamos dejado, de manera vertical y los dobleces están en los lados. Ponemos un poquitín de harina. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a irla estirando de arriba hacia abajo. Manteniendo nuestro rectángulo siempre. Es importante no hacer movimientos de izquierda a derecha, sino que solamente de arriba hacia abajo. Ya que tenemos suficientemente estirada nuestra masa, vamos a volver a hacer nuestro doblez para que quede en tres partes. Y volvemos a girar nuestra masa. Para que nuevamente quede la parte vertical viendo hacia nosotros. Este vendría siendo nuestra segunda vuelta. Vamos a repetir lo mismo de cinco a seis veces o la cantidad de laminado que quieras tener en tu masa. Aquí ya acabo de terminar de darle la última vuelta a mi masa. Y me ha quedado de esta manera. Aquí es importante ya dejarla reposar. Para ello voy a colocar mi plástico. Y voy a envolver muy bien mi masa. Para evitar que se me reseque. Vamos a dejarla reposar aproximadamente unos 30-40 minutos antes de utilizarla. Para conservarla se mantiene de igual manera en el refrigerador, bien sellada. Y no se pierdan el último video donde nosotros aprenderemos a utilizar nuestra pasta. Y vamos a hacer unas deliciosas orejitas. Y es así como queda lista nuestra pasta hojaldre una vez que ya he estado reposando en refrigeración. Recuerden que esta pasta es muy versátil y nos permite realizar diferentes preparaciones gastronómicas. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!